Es lo mismo utilizar cualquier información de cualquier tipo para mentir los medios de información, estos sensacionalistas vendidos o alquilados a la oligarquía, porque dijo que no me había yo desmayado transitoriamente, como sucedió, ya entonces mintió, que ocultaba. De veras que no es que tengan mucha imaginación, es sólo eso. Es que están muy tóxicos, yo lamento que se lleguen a esos extremos, no se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así, es porque es muy infeliz, está muy vacío y de malas entrañas, porque lo más importante en el ser humano son los sentimientos que deben prevalecer en cuanto a la situación de otros. Esa es la esencia del humanismo, el amor al prójimo. Entonces, cuando lo que se desea es que le vaya mal a alguien, es porque se tiene un problema serio. Yo ahora que hice un video para aclarar, porque era mucho lo que se estaba desinformando, muchísimos rumores de todo tipo, hablé de que me dan sentimiento estos personajes. por ejemplo, qué es, lo digo de manera respetuosa y le diría hasta con afecto, qué es una persona como Alarraqui, con esas actitudes. Qué ejemplo le da a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a su comunidad. Pueden tener muchos bienes materiales, mucho dinero, pero eso es muy indigno, muy degradante, inmoral. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Gracias. 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 Gracias.